Eso es el día de ayer, miren. A ver. Hola amigos, no me reconocen. Soy el papá de Sandy Herante y quiero presentarles el backstage de esta tarde. Sí, en 30 segundos va a vestir así, pero las muchachas van a llegar de corsé. Se van a parar al lado. El señor... No te lo puedo creer. Ahí está. Vamos a parisitear la mano de este diseñador. La creación automática de este traje de noche. Sí o no. Listo, desfile. El primer traje de noche en la... Ahí está. ...persona de Valda Rivera. ¡Maravilloso! Muy lindo, muy fácil. Se nota que uno puede vestir en muy poco tiempo. Ya estamos con María Isabel. ¿Cuánto te demoras tú por ponerte un vestido, María Isabel? Como 15 minutos. 15 minutos. Ella es María Isabel Sobarzo. Me hizo como un traje de noche espectacular, muy rápido. Lo voy a practicar todos los días para que me quede así. A la hora de enseñar. Gracias, Carolina. ¡Está nerviosa, Carolina! ¡Está nerviosa! Con solo cuatro alfileres. Cristiano Caramza. Ahí está Cristian y Carolina Tabas. ¡Está nerviosa, Caramza! ¡Súper dinámico! Ricardo Yersun siempre nos apoya harto con la ropa. Y mira, o sea, siempre nos viste excelente. Cuando viene, cada vez que viene él... Nuestra, Carolina Lobos. ¡A, P, P, A, S! ¿Este es un traje de novia? Sí. ¿Aún anticipo? ¿Será algún vaticínio? No, no creo. ¿No? No, no, nos falta mucho para eso. Cristiano Yersun es un maestro para crear. Lo que sucedió en Nagasaki y en Hiroshima fue impresionante. En esa materia me pareció que fue débil tu interpretación. Creo que faltó un poco más de fuerza, tanto interpretativamente. Me preocupé igual más ahora de la técnica. Conté ocho errores. ¿Qué pasó? Te llocaste porque fueron diez. Y resulta que estás marcando todo el tiempo la coreografía. Estás todo el tiempo como haciendo pasos tímidamente. No te la estás jugando en el escenario. No sé, bueno, obviamente que uno siempre espera más, pero... Esto es así. ¿Crees que influye un poco el tropiezo que tuviste al final de la nota? ¿O no influye mucho? Igual yo creo que tiene que haber afectado porque parte de la presentación. Sale de capilla, 5.30, Carolina Gómez. Carolina Gómez sale de capilla. Sí, estoy súper feliz. Es que lo único que quería salir luego de ese lugar porque igual uno tiene la posibilidad de irse y tenía miedo. Así que estoy súper feliz. Este es el show de Yabna Lobos. ¿Cómo es el teatro? Bien. ¿Has tenido pruebas? ¿Alguna actuación? Sí, he tenido pruebas, pequeños exámenes y me ha ido muy bien. Buen profesor también, ¿no? Sí, he tenido pruebas. Y un 2.5 para Maris. ¿Se me ha olvidado la letra? No, sí, es que tuvimos poco tiempo para prepararnos. Salió pésimo. A mí personalmente me salió muy mal. Quiero decirle a toda la gente que canta K-Hop, lo alabo viejo porque me gusta que es difícil la embarrón. ¿A quién rescata? A Valentina. Valentina Tello. Tenía toda la fe de salir pero nunca pensé que por mis compañeros. Así que le doy las gracias a los que votaron por mí y ahora voy a empezar a demostrar quién soy de verdad. ¿A quién va a rescatar de Capilla? Por lo dicho antes, con los profesores hemos decidido rescatar a Rodrigo. ¡Rodrigo sale de Capilla! ¡Sale de Capilla! ¿Qué llanto? Es el llanto. Me esperaba salvar por notas. Me faltó poco. Me esperaba salvar por mis compañeros. Me faltó poco por la rosita. Todo poco. Y mañana voy a mostrar algo bonito y voy a salir de Capilla. Pensé que me podían salvar uno de los tres y ahora estoy con la Carola y es mucho más complicado ahora. Lo que pasa es que nosotros nunca tuvimos instancia como para decirnos cosas y tal vez yo pensaba otra cosa de ellos. Pero solamente porque nunca tuvimos el momento para decirnos. Por aquí está Carolina Gómez y con Rodríguez. ¿Qué instancia? No sé, tal vez como...